¿Qué onda gente bonita de YouTube? Antes que nada tengo que disculparme por no haber subido un video en un mes y medio o puede que más, puede que sea menos, no sé, ya perdí la noción del tiempo lo que pasa es que estaba trabajando en un curso de verano, eran tres semanas y pues estaba muy ocupado como para grabar después del trabajo y aparte el fin de semana también me la pasaba sin hacer nada, no sé, me agarró la flojera pero pues ya regresamos, espero que cada semana tengamos nuevo video como ya lo había anunciado antes y también en la página de Facebook que por cierto se las voy a dejar acá abajo en la descripción del video para que vayan y me sigan, también otros canales recomendados y las demás redes sociales pero antes que nada también tengo que decir que pues mi celular se murió lamentablemente se mojó, me agarró la lluvia y se mojó y pues ya tengo un nuevo teléfono que es una marca Highways G-Elite o también conocido como P8 me parece entonces este es mi nuevo teléfono que me gané con el esfuerzo de aguantar mocosos por tres semanas y pues bueno, creo que algunos de ellos lo están viendo pero vale la pena, vale la pena porque me llevo bonita experiencia y un hermoso teléfono sin más que decir, los dejo con este hermoso intro del canal que ya es costumbre que haga una introducción y después el intro pero no en esta pantalla, en su pantalla, ¿vale? ¡Ahorita regresamos! Con las nuevas reglas que está poniendo YouTube en el cual no puedes hacer chistes verdes humor negro, bromas pesadas, hablar de política o inclusive decir groserías con eso se me quitaron las ganas un poco de regresar a YouTube ya que yo quería realizar videos de bromas pesadas a la gente en la calle pero con esas nuevas reglas que está poniendo YouTube se me vino todo muy abajo como que mis ganas de querer regresar se vinieron y desaparecieron aparte de un poco de la flojera como ya había mencionado antes por lo cual llegó la conclusión de que yo no vine a YouTube para ganar dinero yo vine a YouTube por querer realizar algo nuevo por querer demostrar quién soy, lo que me gusta, lo que hago y por eso es que estoy aquí aunque mis videos no generen dinero no me importa, yo quiero estar aquí con ustedes para que me conozcan ya para finalizar este video, si ya sé que ha sido muy corto porque no es un video vlog como costumbre es más información les voy a dejar aquí abajo en la descripción links para que vayan a mis redes sociales ya que tengo nuevas redes sociales como Snapchat, Vine, Instagram y página de Facebook pero también grabé un video la semana pasada con mi amiga Rebeca en el cual también voy a dejar aquí abajo su link para que vayan a su canal y se suscriban no olviden darle manita arriba a todos sus videos, suscribirse, agregarlos a sus favoritos especialmente en los que yo aparezco ya no tengo nada más que decir porque este video como les digo es un poco más información que vlog por lo que se me acabaron las ideas pero no puedo dejar pasar un momento más en el que yo no suba video tengo que dar una explicación y el motivo por lo que no había hecho nada así que la próxima semana nos estaremos viendo con un nuevo video Bye